En la fronteriza ciudad de Tapachula, en el sur de México, los problemas de miles de migrantes se acumulan, mientras sus sueños permanecen intactos. Pedí ya el aviso humanitario, y del aviso humanitario no puede ser que pida la permanente. La mayoría de ellos llegó a media 12 de 2022. Quieren regularizar su estancia en México para evitar ser deportados y poder cruzar a Estados Unidos. Estamos más cerca, cumpliendo ya más cerca del sueño que este país. Una noticia que fue bien recibida por el gobierno de México. Pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema, muy bien, y hay resultados, y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó. Pero quienes llevan semanas ormitando los márgenes de Río Cuatán no piensan igual. La incertidumbre, dicen, los colma cada día. Pésimas condiciones, no hay nada, y todo el mundo te quiere machacar, todo el mundo te quiere pasar por encima. Bien complicado por la situación, hermano, de que las personas no tienen paciencia aquí. En efecto, la desesperación empezó a ganar terreno la semana pasada, luego del anuncio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Tan solo en 2022 México recibió más de 118 mil solicitudes de asilo. La mayoría de ciudadanos de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Javier Egar, Bolsa América, Ciudad de México.